Y que tal amigos y amigas, como están todos señores, bienvenidos sean a GTA una vez más y por supuesto que si señor Bueno ya sabemos que hasta acá vive la vieja esa loca Mmm, que vamos a hacer en este episodio Este, tenemos varias cosas que hacer Pero creo que vamos a ir acá, vamos a intentar hacer esta misión de Lester Eh, no se, no se como nos vaya a ir, no? Ahorita no tengo ni idea de que se traten, no tengo ni idea de nada No se si de hecho sean misiones, eh, normales, de las principales Así que pues vamos a hacerlo a ver que tal, no? En lo que salen más puntos de locos y raros, o como se llame esa madre Vamos a intentar a ver que más, que más hay, no? Quiero terminar esa, bueno es que esperando que sea misión y que no sea tan difícil obviamente Ay wey Que es eso? Ah, es un puto anuncio del otro lado, de una vaca Yo dije huevos wey, que vaco tototota Let's go Let's go Que es esto que hay aquí? Son venaos Que bonito venao Y bueno Continuando con lo que iba Eh, espero que no sea tan difícil la pinche misión Sirve que con eso pasamos algo de tiempo Pero saben que? Yo creo que primero Voy a ir a dejar el carro Vamos a ir a dejar el pinche carro No lo quiero perder Pero para nada wey A la madre Ah, del otro lado Pues yo lo va No, como, 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 como No, oye Va a valer queso Che loco Vivo Total Vámonos en carretera En carretera Quisiera poner música Vanda, la neta Estaba a punto Estaba un click De, pues de Poner música Pero no se puede No se tan fue ese carro, eh Pero está tan feo Este coche ¿Saben que me recuerda? A la película de Batman De las primeras películas de Batman Ay no mames ¿Era por ahí arriba? No No, no la puedo ver De las primeras películas de Batman Así se veía de abajo Ay, 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 ay Ay, qué bonito, amor Qué bonito, amor Péntense una, no Una, una Una rolita, banda Es por aquí, wey Así como cambiaron el GTA Pero bien cañón, wey Bien, bien cañón Hay un chingo Ahora hay un chingo de cosas Que hacer En el otro Nomás tenías que ir a explorar, wey Había un chingo de cosas Para explorar, sí Aquí, pues está peor, wey ¿No? Yo, yo El GTA San Andreas O San Andreas O San Andrés O como se diga Yo no lo descubrí todo La neta Estaba Casi imposible Descubrirlo todo Y ya Llegó El tráfico Tráfico de drogas Carnal Tráfico de drogas Dame chance No seas culero Aquí Ah, no Yo estoy muy bien Iba a decir Aquí sí era por arriba Ya valió madre Nel Vamos a ir a dejar Este pinche auto Porque si esa madre Es misión Me lo van a quitar Y ese va a ser Del pedo Huevos Wey Huevos Está bien difícil ¿Saben qué? Manejar Y poner Claxon Bueno, o sea O acelero O pongo Claxon O qué pedo Yo lo Aquí hay uno de locos y raros Pero es para otro personaje En total que no sé si este güey es Franklin O es Michael Ahorita lo vi en el banco Lo del banco El nombre en el banco Pero No sé si este güey es Franklin O Michael Lo que pedo Pero pues va No Chévere Su desmadre Dicho y hecho Anda Ya llegamos Órale puto Órale Che gente Ah, es que llegué por atrás Siempre me caigo por atrás Vale gorro Pálmate Pinche lagazo Dicho y hecho Vámonos Y vamos a ver si Ahora sí En la pinche misión Vamos a fumarnos En moto No quiero ir en ese carro Pitero Ahora sí Vamos a ver La L O sea Hasta el pinche muelle ¿Qué pedo? ¿Quién está gritando? Y este güey En la historia De este pedo Se quedó con esta moto Porque es verde ¿Verdad? Según la iba a vender Y Ya me está dando lagazo ¿Saben por qué? Ya se habrá calentado La tarjeta gráfica A ver aguanten Pues sí Ya se calentó algo Bueno Que aguantame Se ha calentado más Con The Witcher La neta The Witcher 3 O saben que A ver aguantenme Tampito Un pico Que tengo que hacer Estas chingadas Me quite la tapa Para que se ventile mejor ¿No? Ay pinche tarjeta gráfica Dale cabrón Móvete Venga Tomadre Por aquí ¿O qué? A la mierda Pinche lagazo Fuck you Esa no estaba Quiero una homie Me voy a robar Uno de estos días Tan chidas Pero las que tienen Los foquitos arriba Esa es la que me voy a chingar ¿Qué pedo? ¿Por aquí me puedo meter Bien yolo? Bueno Aguasca ahí te va la burger Aguasca ahí te va la burger Aguasca ahí te va la burger No mames A la mierda A ver A huevo wey Se puede Si te está persiguiendo La policía Y hay misión Te metes a la misión Y te quitan la policía Ahí va a ser wey No Ah es este pendejo Lester wey El nerdo Tronco en vez de homie Tronco en vez de homie Y se ha robado Y se ha robado Todas las informaciones privadas Y se ha robado Y se ha robado Y se ha robado Como el messiah En el que lo ha robado Pero No creo que el n*** Debería tener Su cabrón Bluado en la televisión Ah, bueno No eres solo una mayoritaria Sabes que es como El mundo es como Hoy Cuando un cabrón Se da todo Namby pamby Cuando alguien Pregunta a él Como un cabrón Y Por Buenas Caras Man Vean esto Homie Me gusta Bluñar Las cabrón De Las cabrón Esa es la siguiente Psicótica Pero no veo A esta cosa Que haciendo un buen Debo Bueno Ahora puedes Porque no es Los cabrón Esas cabrón Y no solo Los cabrón Sabes Trasgar O Planear Lleas Forgar Evidencias Lo que podemos Para llevar La batalla A 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 Sí, lo hace. Ahora, el señor Greedy Lowry está quedando en el hotel de Von Krastenberg en Richmond. Por supuesto, él será bien protegido, pero si va a salir, el marco vuelve a usar Mollis, y Beta Pharmaceuticals obtiene un gran aumento en el precio de su negocio. ¡Dios, hombre! ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Todo bien! Yo pensaba que lo hubieras. Ahora, considera que usar una rifle de sniper o una bomba de rodillas, o sea, lo que sea. Puedes ir a tu camino, como sea que quieras. Voy a hacer la inversión, pero no hablamos de esto o de nada. Ahora, vayas y quedes aquí hasta que estés listo. San Andrés, o como le quieran decir. Bueno, yo le digo San Andrés, como todo el mundo, chingues su madre. Y aquí había una casa que podías comprar, wey. Ya no está. Qué locochón, eh. Qué locochón. Fuera, ahí arriba. Néls era aquí, wey. Era loco de la chingada. Órale. Una mocho círculo. Bueno, pues vamos. Se supone que tenemos que ir a comprar un rifle francotiré de bombas adhesivas. Y dicho y hecho, ya lo hemos comprado en el episodio anterior. De cosas raras. Ya lo compramos. Así que, pues, vamos a ver qué pedo, ¿no? Esperemos que no nos encontremos otro, wey, que quiera que lo ayudemos en el camino. Porque de por sí ya no tenemos tiempo, wey. Y bueno, aún así saliera, yo creo que ni lo vamos a ayudar, eh. Oh, miren ese carrito rucón. Está chido, eh. Ya quiero desbloquear el desmadre ese para vender carros, wey. O las cosas que te chingues. Ah, la mierda va a estar acá. Salía bien porque he visto muchos carros chidos. Big Giorgio Kings. Uy, wey. A ver qué es eso, espérenme. Ah, no mames. Weasel. Es que desde aquí se ve diferente. También estaba viendo un video, banda. Que según hay cinco tipos de sectas. Oh, que la chingada puto GPS. Este, hay cinco tipos de sectas, wey. En este pedo. Si es aquí. Ah, ya vieron. Es aquí adentro, wey. Supongo que vamos a matar a alguien. Digo, por algo está la pinche sniper, ¿verdad? Sí. Previsto. Planear el ataque rápidamente y encuentro el lugar buen punto estratégico. El que es observar el hotel. ¿Cuál es el objetivo, eh? Yo digo que desde aquí, ¿no? Al YOLO. Pero ¿saben qué? Ah, ya salió el pinche objetivo. Ya valió madre. Es que saben que debí de haberme metido, wey. Ahí va el objetivo en este terror. Para salirme en corto, ¿no? Para salirme en corto, ¿no? ¿Qué pero? Qué pedo. Ahí va el objetivo. Pues no sé si no el objetivo, no sé cuál era. la neta, digo si el puto juego me marcará por lo menos de vez en cuando donde está el puto objetivo creo que sería mucho mejor y más bonito, ¿no? pero a huevo tienen que chingar al próximo ok, ¿y saben que tengo la moto afuera? ¿dónde está? ah no, aquí estaba supongo que va a salir de ahí, ¿verdad? ok, ahí viene el carro supongo que, es que no sé si vienen a dejarlo o va saliendo el wey vamos a moverlo chicos, necesitamos esta área cerrada si lo maté, no ah, que la virga, pinche lagazo, me cagan eso mi mamá como los odio pero bueno banda, hasta aquí voy a dejar el episodio de hoy, espero que les haya gustado lamentablemente pues no lo podemos terminar porque ya se nos acabó el tiempo, así que en el siguiente episodio lo vamos a terminar banda tal vez si sea, está un poquito más corto este video pero fue porque pues ya mi tarjeta gráfica ya no aguanta ya tengo varias horas jugando juegos bien pesados, ¿verdad? entonces pues vamos a dejarla descansar tan tinto, tan tinto, ¿verdad? tan tinto, vamos a dejarla descansar porque vale, madre, pinches lagazos no ayudan en mucho, ¿verdad? cambia la banda, nos vemos en la próxima con cosas raras aquí en GTA espero que les haya gustado, no olviden compartir y suscribirse nos vemos en la próxima, bye bye